Buenas noches a todos y a todas. Como me tocó la tarea de ser jurado, la verdad que yo les confieso que es una buena tarea que lleva sus horas intensas. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque ustedes se lo merecen, que realmente haya trabajado en la lectura, porque hoy es un día que hay que celebrar. Acá estamos celebrando una antología. Están sus poemas, sus cuentos. Están sus poemas editados. Que deseo con toda mi alma que sean leídos absolutamente todos. Y ya de entrada me permito decir que no busquen primero su poema o su cuento, sino que abren el libro y ahí donde abrieron lo lean y lo lean con todo su cuerpo. Porque así como escribimos, una vez alguien me dijo que ella escribía con su cabeza, yo le dije que escribo con mi cuerpo. O sea, hay un compromiso total en la escritura. Dicho esto, les voy a decir simplemente cómo trabajé, porque realmente es una bonita y ardua tarea. Digo bonita y ardua porque produce, si bien una tensión, también un gozo. Hay dos puntos que a mí me parecen interesantes o importantes para realizar, para poder poner primero, segundo, tercero o del último al primero, que consiste en leer. Jorge habló recién de algo sobre la lectura. Yo voy a insistir en eso. Y entonces les voy a decir simplemente cómo trabajé con respecto a la lectura. Yo no hice crítica, no hice análisis detallado de cada poema, simplemente me dejé de llevar por la lectura. Y acá, ¿por qué digo esto? Porque me parece, o sea, en cada momento que leemos, en ese momento estamos creando la obra literaria. Digo, la obra literaria, o sea, ese poema. Yo hablo de poema porque a mí me tocó ser jurado con respecto a la poesía. En cada momento que leemos, en ese momento lo escribimos. Mientras tanto, el poema no existe. Y me ayudó mucho para decir esto lo que leí en un libro, El Espejo Literario. No, no, pero el título del libro, porque hay una señora que me preguntó y que me dijo, me dijo, me encanta lo que usted dijo cuando presentó los premios con respecto a ese señor Maurice Blanchot. El Espejo Literario, es francés el nombre. Ahí en ese libro, El Espejo Literario, en una partecita, en un ítem, que él habla de leer, simplemente leer, dice que hay dos tipos de libros. Está el libro científico, que existe, que está ahí, que todos lo leen, todos lo conocen, lo leyeron, lo van a volver a leer y lo van a volver a leer los que van a venir. Y está el libro literario. El libro literario, ese no existe. El libro literario existe, pura y exclusivamente, toma cuerpo en el momento en que es leído. De modo, yo a veces he dicho, cuando el poeta o el narrador publican su obra, una vez que está publicado, esa obra no les pertenece. Está bien que no hay nombre, está en librería, se vende, todo eso, que sabemos, pero el texto como tal ya no le pertenece. Le pertenece al lector. Por eso yo a veces insisto, y soy un poco pesada cuando digo, sobre todo en los poemas, no expliquen el poema antes de leerlo. El poema no tiene ninguna explicación que darse. El poema habla por sí mismo. Mejor dicho, yo que soy la lectora, en este momento estoy hablando, estoy produciendo el poema. A mí me parece que eso es lo interesante. Y además, ¿por qué digo esto? Porque al trabajar yo con la lectura de los poemas, los he leído, he tomado dos semanas intensas en la lectura de doscientos y pico de poemas. Pero los he leído en momentos del día distintos, y al decir en momentos del día, y también en las situaciones anímicas en que uno puede estar, porque no somos una cosa pareja. Cambiamos, estamos alegres, estamos tristes, tenemos preocupaciones, tenemos inmenso gozo, y eso también hace a esa reescritura del poema. Cuando digo reescritura, es la lectura que yo hago de ese poema. De modo que lo primero es leer, simplemente leer, dejar que el poema, dejarme escribir por el poema. Luego viene, después de esa lectura, yo les cuento los dos puntos en los cuales puse muchísima atención. Tal vez alguno lo desconcierte, porque yo no voy a hablar ni de rimas, ni de estrofas, ni de nombres de algunas características de algunos poemas, como sonetos, estancias, silbas, etc. Simplemente yo partí de dos elementos que son el ABC de nuestra lengua, lo semántico y lo sintáctico. Cuando digo lo semántico, estoy apuntando al tema. Estoy apuntando a esa visión o ese punto de vista de cómo enfoco el tema. Los temas pueden ser múltiples, infinitos, repetidos. El tema de la muerte, el tema de la vida, el tema del amor, nunca se agotan, porque siempre, según cómo se lo enfoque. En cuanto al tema, y en cuanto a la sintaxis, estoy hablando de la estructura. De esa estructura, en el poema, yo digo que es fundamentalmente una estructura musical, una estructura sonora. Las palabras suenan. Y esas palabras son portadoras del tema. El tema, la sonoridad, la musicalidad del poema es fundamental. Dentro de ese campo sonoro hay dos elementos que a mí me parecen interesantes, que es lo rítmico, no hablo de rima, hablo de lo rítmico, y hablo de los silencios. No hay música sin silencio. Los músicos, y que tienen una partitura, leen una partitura, incluso está marcado el silencio. Eso es música. Si no hay silencio, es ruido. De modo que, de modo que, el aspecto sonoro en el poema, desde mi punto de vista, es fundamental, que las palabras no choquen entre sí, que una palabra necesite la otra. Los silencios pueden estar marcados por signo de puntuación o no. Eso lo hace el poeta, eso lo hace el escritor. En un poema tengo renglones que llamamos versos. A veces hay un verso que se dispara, se dispara, y hay un gran espacio en blanco. Es un silencio. Y en la lectura eso se lee. El silencio se lee. El silencio habla. El silencio suena. El silencio es importante. Me permite seguir leyendo. Bueno, en el tema, la concentración del tema, la sonoridad, todo eso hace a, yo diría, a la capacidad de condensar. Esa capacidad, los poemas nunca son largos. Si hablamos de largas estiradas de versos, hablamos de los grandes cantares de gestas que más bien cuentan una historia y eso es muy de la antigüedad. Podemos hablar también más o menos los cantares, los grandes cantares épicos. Nosotros tenemos uno, yo lo llamo un cantar épico, que es el Martín Fierro, que es una larga estirada de versos que nos cuentan, viste, de una vida. No vamos a entrar en eso ahora. pero el poema como tal es una composición sumamente breve, a veces tan breve que con dos versos.